No me manda solida, me gritaba a su vida. No me manda solida, me gritaba a su vida. No me manda solida. Ella va a empezar su vida, no me falla. Ella me losingía, no se te lembra y de backer fría. Se ha tocado la madera, no me pulvera, no me pulvera. ¡Malquera fría! Me comina, no me comina. Ayer estaba a mi cuadra y me suicida. y 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